Mire, le tengo a usted una buena noticia. El Tecnológico Nacional de México, Campus Morelia, el TEC de Morelia, fue la única institución de educación superior en el país seleccionada por la Asociación Tecnológica del Yel Acero para recibir la beca Steel Intern. Desde hace tres años, por lo menos un estudiante del TEC de Morelia ha sido beneficiado con este galardón, lo que les permite a los seleccionados contar con una ventaja competitiva en su preparación profesional. Además, la organización internacional los inscribe en su bolsa de trabajo y dentro de una empresa donde realizarán su estancia, desarrollarán proyectos que permiten atender necesidades específicas de este sector. En el año 2022, los estudiantes seleccionados pertenecen a este capítulo de Instituciones de Educación Superior de la Asociación Tecnológica del Hierro y el Acero y son Agueda Garnica Luna y Dana Paniagua Pérez de Ingeniería en Materiales, Mauricio Rodríguez López de Ingeniería en Mecatrónica y Antonio Reynoso del Doctorado en Ciencias de la Ingeniería. La beca está dedicada al alumnado destacado en áreas de la ingeniería que tengan interés por la industria del hierro y del hidro. En el año 2021, solamente se otorgaron 40 lugares para Estados Unidos, Canadá y México, siendo estudiantes del TEC de Morelia los únicos mexicanos que podrán acudir a una estancia en una empresa de la industria siderúrgica.